Señores, el lápiz consciente, el lápiz consciente. ¡Ay, ay, ay! Lápiz consciente, dice. ¡Lápiz consciente! ¡Ey, ey! ¿Ahorita lo dije, Flaco? ¿Cómo fue, Flaco? El difunto consciente. Oye, el difunto consciente, esta gente son unos frecos, unas faltas de respeto. Es un ching de vida, el papá de rap. Yo me meto a los foques, con mi tal en medio me reforzó. ¡Miren! Yo no sé si me va a dar el tiempo. En el liste grande de los foques subieron un video ahora mismo que llama ¿Qué es un lapicista? No lo puedo subir porque es para el copyright. Pero es un video interesante que el lapicista defiende al lápiz. No importa si tiene un tollo, hay que decirle tú eres el mejor y nada. Pero nada, fuera de Cherche. Por eso fue el que Mosa le dijo. Ellos te engañan a ti, tú lo engañas a él. Ok. Lápiz consciente pidió dos millones, dos millones de comentarios en su cuenta de Instagram, trae una publicación, van un millón seiscientos mil, seiscientos setenta y siete mil comentarios. Así que activo los lapicistas. Seguro Pío ya lleva cien mil. Pío lleva cien mil. De esos, de ese millón me dicen los muchachos que Pío lleva cien mil. Por cierto, vos sabes lo que es más feo a Pío. Sí. Y viene Pío y le dice, tú a ver el lagarto Juancho. Y le dice el Mosa, Pío, vete a hablar con Chimbara a tener una pequeña discusión. Y también le dijo. ¡Quemado feo! También le dijo a Lápiz, tú eres chiquito como él. Ah, sí, sí, sí. Lo comparó. Entonces, ya que quemaron feo a Pío. Porque Pío es más lapicita que Lápiz. Sí, 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 más que Lápiz. Pío está, digo, Pío y los lapicitas y todos están comentando. Y yo comenté, toda la gente que comenta en este programa, los sosobrosos. Vayan, pongan los sosobrosos para que tal vez nosotros cojamos un... Yo estoy viendo que todos... Yo veo que todos los programas están mandando a comentar, están mandando a comentar de identificarse. Entonces vamos a ver que como que los sosobrosos también. Vayan, pongan los sosobrosos comentando, Lápiz. Los sosobrosos. Atención, que como nos puso Sergio Carlos en Noti... ¿Cómo se llama? Ah, Noti Análisis. En Antinoti. En Antinoti. Así mismo vamos a estar con el lápiz. Vamos a ver Lápiz Consciente. Que Lápiz Consciente... Yo escuché la mitad de la canción anoche. Me la mandaron. Hice un video de reacción. Venga, yo quiero escuchar de parte de Lápiz. Espérate, espérate. Que hay gente que ha escuchado la canción. Sí, yo. Que cómo se filtra esa vaina. No, yo... Hay un colador ahí. A mí me entregaron... Me dijeron que hay un... Que supuestamente... Se está colando la vaina. La canción se ha colado. A mí me la entregó alguien. A nivel nacional. Me dijeron, mira, ten ahí. Y yo le escuché. Y puso lo que me permitieron poner. Que fue el pedacito. Un pedazo. Y lo hice en mi canal de YouTube. Hoy en la noche. Voy a de nuevo. Hoy en la noche. Vaya a mi canal de YouTube. Genomán TV. Para que vean el video de reacción. Cuando salga la canción. Genomán, hay mucha gente que está diciendo. Que esto es como un... Que esto es a propósito. Que han creado esto. Ahora, quiero hablar sobre eso. No de que sea a propósito. Porque estaba en el... Ahora. Ahora, ahora. Después que salga la canción. Vamos a gozarla. Vamos a montar la pila. Si que me quieren montar pila. Porque yo sé que yo monté muchas pilas. En las redes sociales. Y va a llegar hasta el domingo. Móntenme la pila y todo. El domingo para adelante. Somos políticos. Pero les voy a decir algo. Ya después de... Después de la guerra de la Pimosa. La vida sigue. Sí. Ya. Hay que... ¿Cómo estamos hoy? El día 15 hay que pagar los préstamos. Hay que pagar la casa. Hay que pagar... Hay que pagar todo eso. Él viene. Sube la gasolina igualito. Sube la gasolina. Todo sigue su curso. Luis es presidente. Ya. El domingo la juramentación. Ya. Entonces. ¿Y los nombramientos Macorí? Vienen por ahí. Es solo lo único que... Vienen por ahí. Vienen por ahí. Vayan preparando las canciones de Mozart y Lápiz. Además queda Inapa. Que cada vez que hablo de ese tema. Me gusta como que la gente comience a escuchar la canción. Entonces. Yo llamo a Peinapa. ¿Eh? Las dos últimas. Tú no estás... Y el Mozart. El papá del Lápiz. Tú no estás... Tú no estás... Tú no estás... No es la última. Ah, no. Nueve días. Nueve días. Sí, gracias, gracias. Gracias a la colección. Entonces. Señores. Ya después de la guerra de Lápiz. Ya no va a pasar más nada. La vida sigue. Olvídese ya. Usted disfrutó. Discutió. En la bebería mañana. Voy a aparecer y voy a pasar por la bebería de los muchachos. Que hice viral a esos muchachos. Esta semana. Voy ahora a ver si lo hago viral. Celebrando la victoria del Lápiz. Ahora después del Lápiz. ¿Tú crees que vendrá un lapicero? ¿O vendrá un marchador? No, no. Después de eso. Ya ahí le quedó la música urbana. Digo, quedó esa guerra ahí. Y vienen otros cambios. Vienen otra cosa. Yo creo que se van a coger otra guerra. Hay que decirle a la verdad. Lápiz y Mozart le han... Han parado el género. Yo tenía un título para este comentario. Pero voy a tener que poner este. Lápiz y Mozart... Bueno, no. Lo mejor le voy a tener pensado. Lápiz y Mozart le han quitado el protagonismo al alfa. El alfa está matando con la canción... A correr los leques y toda la vaina. A correr los leques la otra. Singapur. Entonces. La gente como que el alfa... Eso no es eso. El alfa subió una foto de un reloj. Carísimo. Y nadie le hizo caso. Y también se empezó a tirar también. Hacer mueca. Un live. Nadie le hizo caso. Para que tú veas como... La guerra de Lápiz y Mozart apagó. Han parado todo. Todo. Pero ya eso mañana se vence. Ya eso ya mañana. Venga acá. A partir de eso. ¿Tú quieres que Mosa responda otra vez? Dice que sí. Dijo que sí. Mosa va a responder. Pero si la Mosa responde, yo les recomiendo que sea mañana. O que sea hoy mismo. Y tú no crees que... Si yo fuera Mosa lo hago hoy mismo. Atención, Lápiz. ¿Por qué? Porque ya la canción se filtró. Atención, Lápiz. Y ya Mosa sabe lo que Lápiz le va a decir. Atención, Lápiz. Te están jugando. Mosa. Máscara, Máscara. La única forma, Mosa, de tumbar esa canción es tirándola hoy mismo. La tiró Lápiz y le va a decir, Mosa. Pero que... Vaya amiga de YouTube que también tengo la mía. Atención. Eh, 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 eh. A Mosa se le hace fácil. Eh, flaco. ¿Sí o no es así? A Mosa se le hace fácil porque Lápiz tiene gente ahí que está filtrando la canción. Escucha, escucha. La única... ¿Y ya Mosa la sabe? Es lo que te digo. Porque ya tiene la gente tuya en la capital. Escúchame, escúchame a mí. Escúchame a mí. Así cualquiera hace una canción. Si yo fuera Mosa... Pintrando, ¿sí? Sí, por ejemplo. Yo, una gente de San Francisco de Macorís, como le dicen, un campesino, tuvo la canción y la tiene en sus manos. Imagínate tú, Mosa. Imagínate tú, Mosa. Esa canción, Mosa. Ya, a la termina, la... Como ya tú sabes lo que viene. La pitiró a las nueve. Ok, tú tirate. Vayan a mi canal. Que ahí está la respuesta. Óyeme. Eso es... En un minuto. Un... Un minuto. Un caos. Porque Mosa hizo una canción en seis horas. Se la tumbo. ¿Por qué? Porque después de mañana eso ya no va a tener sentido. Un minuto. Un minuto. Un minuto.